¿A dónde vas? Golondrina aventurera, que teniendo quien te quiera Sabe Dios a dónde vas, si no has de allá Otro amor tan verdadero, ni el calor del tibio alero Donde yo te supe amar Igual que tú Fue mi alma en primavera, ilusión que fue viajera A través de un cielo azul, igual que tú Golondrina aventurera, por buscar quien me quisiera Se me fue mi juventud ¿A dónde vas? Con tus alas tan ligeras, a buscar otras praderas Si otro nido no hallarás ¿A dónde vas? Que abandonas el santuario, bajo el viejo campanario De la iglesia de San Juan ¿A dónde vas? Que te pierdes en el cielo, y remontas en tu vuelo La esperanza de tornar ¿A dónde vas? A quedarte en el invierno, sepultada bajo el hielo Para no volver jamás ¿A dónde vas? 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 Gracias.